Alimentación en vuelos de fondo. Señor Sánchez, para correr fondo las palomas deben recibir una cantidad entre los 35 y los 40 gramos diarios y siempre debe sobrar comida en los comederos. Además debe darles bastante grasa. Maníz, ajonjolí, girasol, soja, linaza, navina, colza, alpiste, mijo, etc. Cada día. Y oligoelementos. Las palomas al pasar las dos horas de vuelo lo que consumen son grasas y minerales. Si van con el depósito vacío es imposible que regresen de fondo. Saludos. Alimentación. Mezcla base. Señor Martín, existen un sinfín de tipos de comida pero yo le recomendaría que utilizara una mezcla base y a partir de ésta modificar lo necesario en cada supuesto. 60% de cereales, 2% de cebada, 3% de arroz con cáscara, 35% de maíz, 12% de trigo y 8% de sorbo o dari. 30% de leguminosas, lentejas al 5%, beja 5%, guisantes o arveja 20%, 10% de oleaginosas, 8% de cardí, cártamo, 2% de girasol. Esta sería la comida base. En época de cría, añadir 10% de leguminosas. En época de muda, añadir 10% de oleaginosas y 10% de trigo. En concursos de velocidad y medio fondo, añadir 25% de maíz. En concursos de fondo, comida a voluntad. En época de reposo, añadir 50% de cebada. En la mezcla base, se utiliza la cebada como regulador del apetito. Mientras que se coman toda la cebada, hay que dar más comida. Cuando la dejen, stop. Alimentación Ración depurativa para los concursos Amigo Marcelo Una mezcla depurativa y sencilla, a mi juicio, podría ser 25% de cebada, 25% de arroz con cáscara, 25% de trigo, 15% de dari y 10% de cártamo. En caso de no disponer de dari, pondríamos un 5% de sorgo, un 5% más de trigo y un 5% más de cebada. Yo nunca me obsesiono con los porcentajes, pues pienso que la paloma sabe más que nosotros lo que su organismo necesita. Siempre debe quedar algo de comida en los comederos, sobre todo en la época de concursos. Racionar a las palomas no es aconsejable en las carreras, como máximo en las de pura velocidad, pero es más eficaz una buena motivación. Saludos Alimentación Leguminosas La arveja Señor Castillo Mal asunto si los últimos días comen las leguminosas en cantidad. Esto es señal de falta de recuperación. Los últimos días comen más maíz y los dos finales mayoritariamente granos pequeños, que es la señal de la buena preparación y puesta a punto para el concurso. Las palabras se las lleva el viento. Haga la prueba. Prepare un equipo con leguminosas al 30% y otro sin ellas y valore los resultados. Esta semana un amigo mío de un país sudamericano me llama y me dice Las palomas las preparo con comida baja en leguminosas. El martes pasado, al darles de comer, se me ocurrió tirarles arveja al piso y quedé asombrado. Las devoraban. Les di cantidad de ellas cada día hasta que ya no querían más y el jueves encesté para el sábado en carrera de gran fondo. Resultado, primer premio con una hora de ventaja sobre la segunda. Fue un concurso muy duro. No se marcó al día. En general regresó al 33%. Él comprobó 6 de 8. Como usted puede imaginar, este amigo desde ahora será un devoto de la arveja. Saludos.